¡Yo soy Bolívar! ¡Para que tú no sepas! ¡Yo soy Bolívar! ¡Para que tú no sepas! Estamos aquí en Puerto Rico. ¿Cómo se llama el mall? El mall se llama Las Américas. ¿Verdad? No. De nuevo, de nuevo. Take 2. Estamos aquí en Mar Cabrón. Take 3. Mi gente de Puerto Rico. Take 4. Ya no vamos a hacer take. Mi gente de Puerto Rico, las queremos mucho. Va a ser un día épico. Mi gente de Puerto Rico, las esperamos. Hacho, nene. A mi mamá me pongo. Hacho, papi. Nos queremos. Pasen como si fuera a su casa. De lo que pasó entre tú y yo. Oh, oh, oh. O sea que nuestro amor se fugó. Pues tiene una mala que te abugó. No la teme. Revísame. No la teme. Revísame. No sé si tú quieres. Baby, yo sí. Ey, yo qué sabes. Te doy fin de semana el celular sin saber. Baby, yo sí. Sí. Adiós. Ay, yo sí. Fiel y a Cristo, pero a ti damos un beso. Yo quiero un beso de todo. ¡Richard! Me hicieron esperar desde las 5 de la mañana, pero también, yo se los perdono. De verdad, de verdad, los espero con muchas gracias que vuelvan y de verdad los damos con todo mi corazón. Son súper nobles y súper bellos. Son mis ídolos porque ya se los haya conocido y como que ahora como que me da sentimiento. ¡Ternuritas! ¡A donde quieran que vayas, tú eres por igua! ¡A donde quieran que vayas, tú eres por igua! ¡A donde quieran que vayas, tú eres por igua! ¡Es fiel! ¡Es fiel! Pues hay matrimonio en esta tarde en Puerto Rico. ¡Vamos a darle! Me casé, me casé. Tú no lo sabes, mami, pero ya me casé. Me muero por verte y me quedan. 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 Y sé que te han prometido mil cosas. ¡Muy. ¡Te amo! Ay, muñeca, ¿qué ha pasado? Bailando te pones peligrosa Es que se te ha ido ¡Rico, gracias!